Hay muchas personas, espero que tú no seas una de ellas, que todavía piensan que los rangos de repeticiones son lo que específicamente va a estar unido en los resultados que vas a tener. Fuerza, hipertrofia, resistencia... Esto es lo que la gente piensa cuando piensa en un rango de repeticiones. Por ejemplo, entre 1 y 5 repeticiones para trabajar la fuerza, entre 6 y 8, 8 y 12 para trabajar la hipertrofia, más de 15 para trabajar la resistencia... Pero no es lo que ocurre. Esto es lo que pasa realmente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que las cosas no son blancas o negras. Hay un conjunto de grises y muchos factores que van a estar vinculados con que ganes fuerza, con que ganes hipertrofia, con que ganes resistencia... Y es importante conocer estos factores. Me apetece muchísimo invitarte a un evento totalmente gratuito. Lo tienes aquí abajo. Y es un evento que empieza dentro de muy poquitos días y que he titulado Secretos Power Explosive. ¿Qué vas a aprender? Pues vas a aprender a entrenar de verdad. Vas a aprender a potenciar más tus músculos, a sacarle más partido, a entender la técnica correcta de cada ejercicio y cómo potenciar al máximo que hayas ejercicio para obtener más resultados. Vas a aprender sobre programación, creación de rutinas, ganancia de masa muscular, ganancia de fuerza, de pérdida de grasa... Todo lo que he aprendido en todos estos años y que es súper importante para que avances más rápido en el gimnasio, lo quiero compartir contigo. Así que bueno, que sepas, que lo tienes aquí abajo, empezamos en muy poquitos días, empezamos desde hoy a compartir información y a compartir contenido y te invito a que te apuntes, es gratuito, te va a encantar y que le saques el máximo partido. Así que cuento contigo, un abrazo muy muy grande. Nos vemos.